No hay ni nada, no hay ni nada, no hay ni nada, no hay ni nada, yo saliré de cariño y de ternura porque mi vida es un chiquito. Por eso me enseñó a mí, por eso me enseñó a mí, por eso muchas cosas más. Yo jamás me veré, yo jamás me veré, yo también te veré, pero te encontré. No hay ni nada, no hay ni nada, yo también te veré. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!